Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean Uh, 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 veo quién es quién y en quién puedo creer Ah, cuando parece que el mundo acabará y la tierra se dé bajo mis pies Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez Muy equivocado estuve ayer, debo de decir por qué me engañé Al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe Eran solamente voces que aparentaban saber Y hoy por la mañana sentí normalmente Esas locas ganas de quererme bien Y sin proponérmelo, me siento muy fuerte Solo por saber que hago a mi mujer ¡Solo! 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 Y Dios se me distrajo por un momento Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo sin perder tiempo En la sangre misma se me metió Y ahora ya no tengo amigos La suerte me abandonó Poca gente hoy me rodea Solo la que me da amor Y hoy por la mañana sentí nuevamente Esas locas ganas de quererme bien Y sin componérmelo me siento muy fuerte Solo puedo saber que amo a ti Y ya no tengo miedo Y ya no tengo miedo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Pensamientos Para aquellos Que hoy es tan lejos Tengo que derretir Esa máquina de matar Tengo que destruir Esa Esa máquina De matar Y para que no hubiera paz Se pueda destruir Esa máquina de matar En la mano En la mano Y para que no hubiera paz Pueda destruir Esa máquina de matar Esa máquina de matar Esa máquina de matar Música Tengo que derretir esa maquilla de matar Tengo que destruir esa maldita maquilla de matar Para que nunca más nos pueda destruir lo que hacemos con amor Música No nos pueda destruir lo que hacemos con amor Música